Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowStreet y estamos en un nuevo Crash Test chicos Y bueno, como estáis viendo, pues, eh, si, estoy en el modo creador Porque así es mucho más fácil conseguir los vehículos y los cargo, pues sin tener que hacer ahí 50.000 años No sé por qué me he quitado la máscara y no me la deja poner Pero bueno, caso chicos, que aquí tenemos los vehículos de, digamos que los Crash Test que tengo pensados hacer Este es del Insurgent con armas Ya recordamos que hicimos el tema del Insurgent sin armas Así que de momento os voy a dejar apartado a un lado Estos son los tanques que chicos, si queréis probar, o sea, si queréis ver el Crash Test de los tanques Lo que tenéis que hacer es dejar un gran like en este vídeo porque si llegamos a 4.000 likes Enseguida, en cuanto lleguemos, subiré este maravilloso Crash Test del tanque que muchos me lo estáis pidiendo Y no voy a subir solamente uno, sino que voy a subir 3 Crash Test, o sea, 3 tanques en un mismo vídeo para que lo podáis ver todo bien Así que chicos, vamos a coger nuestro Valkyrie y lo vamos a apartar de la pista Bueno, no es un Valkyrie realmente, este avión es el Savage Que no sé muy bien cómo se consigue, la verdad, no tengo mucha idea Pero reparte, pero vamos, que queda a gusto esto O sea, tiene munición explosiva Para la gente que no sepa lo que es la munición explosiva es que disparas y explota el suelo Es bestial, así que lo vamos a apartar un poco porque esto es como, digamos, el arma final, ¿no? Si algo no consigo reventar con mis propias manos, reventarlo con esto ya para que se reviente sí o sí o sí No, no, no puede... vamos, de este helicóptero no puede escapar absolutamente nada de nada Así que, dicho esto, vamos a coger los camiones blindados que son, digamos, lo que vamos a hacer en el Crash Test de hoy Que habréis leído en el título Y chicos, recordad que en cuanto lleguemos a ese número de likes, pues empezaré, subiré, publicaré, mejor dicho El Crash Test del Tanquerino, el Triple Crash Test del Tanquerino Que la verdad es que se merece este Triple Crash Test Así que, bueno, hoy vamos a hacerlo de esto que también me lo habíais dicho mucho Que es el tema del camión blindado, lo que se puede robar por la calle Así que, vamos a ver qué consigue, digamos, que aguantar esto Antes de nada, vamos a recoger toda la munición que tenemos por aquí, que son explosivos Porque aquí directamente vamos a meterle cañita de la buena O sea, vamos a pillar el primero Ya los tengo aquí al máximo, creo, a ver, explosivos, tengo 8 solo No puedo coger más del suelo, me parece, vale, tengo 8 Así que, bueno, aquí está, eh, aquí está nuestro, digamos que, camión blindado El cual podemos robar Así que, de esto, de esto va a ser el Crash Test de... Eh, si es que se puede poner en primera persona, no me había dado cuenta Así que, imagino que me puedo poner la máscara No, no me voy a dejar ponerme la máscara Pues esto va a ser el Crash Test de hoy Este, de esta furgoneta, de este camión blindado De esto que reparte, que flipas Así que, bueno, primera medida, como ya sabéis, chicos Cargobop en mano Cargamos el camión blindado Y lo lanzamos desde lo alto A ver hasta, hasta qué altura Somos capaces de levantarlo Espero que podamos levantarlo Porque tampoco lo sé No estoy nada seguro de que podamos levantar El bicho este Porque ya ha habido un par de vehículos Que no hemos podido levantar con el Cargobop Así que, bueno, vamos para arriba Dime que puedes Dime que puedes No puede, ¿verdad? No puede No puede, no puede No puede, no puede, no puede No puede subirlo Pues nada, chicos Otro coche que no podemos subir Nuestro maravilloso Cargobop Que parecía que esto era Vamos, la leche Hasta que no, hasta que no hemos descubierto Que no lo es A ver qué cámara me pongo Esta, está en mi cámara, vale Así que nada Nos bajamos del Cargobop Yo me bajo a mi manera ¡Uy, chaval! ¿Ha explotado? Madre mía Si tengo que hacer un crash test de esto Lo llevo guapa macho Rebinta enseguida Así que, bueno Vamos a ponernos aquí Lo que queremos Que es De primera se va a empezar a tirarle C4 A ver cuántos aguanta Luego ya lo trolaré con tiros y tal A ver Uno Otro C4 Dos Yo creo que al cuarto tiene que petar Tres Vale, este es decisivo ¿Vale? Si aguanta este Es posible que sea uno de los coches más duros Lleva cuatro C4 O sea, flipas, eh Cinco O sea, esto, esto, esto no revienta Seis Seis C4 Siete Así se abren las puertas Y espérate macho O sea Vale Ocho Ocho C4 Y no Ha petado Eh Sabéis lo que toca, ¿no chicos? A ver cuánto aguanta con la rotatoria Vamos Vamos a contar los segundos Que aguanta con la rotatoria En cuanto lleguemos A 25 Dos puntos 30 Empezaremos a darle caña Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Vale Aguanta catorce segundos Disparándole a tope Es decir, con la Con lo que tengamos Toda la munición que tenemos Doce segundos Disparándole a tope Y habiéndose tragado Ocho C4 La verdad es que es un montonazo Es un montonazo Se me ha olvidado poner la captura Eh, digamos que lanzamisiles Lo pondré para el siguiente No os preocupéis chicos Para el tanque rey no lo pondré Pero es que O sea Ha aguantado Ocho C4 Se dice pronto Ocho C4 Ocho malditos C4 Así que vamos a pillar este de aquí Y chicos ya sabéis lo que vamos a hacer ¿No? O sea Ocho C4 Es que no me caben más en la mano Es decir No nos puedo reventar a C4 Vamos a ponerle Eh, digamos que lo más duro Que me puedo encontrar Que es Eh, el Valkyrie de ahí enfrente O sea, el Shabash No, o sea Tengo una idea mejor Primero como he visto que se abren las puertas de aquí atrás Voy a abrir las puertas Abrimos las puertas Y vamos a meter un C4 dentro A ver que pasa Eh, a ver que pasa Y si, y si así Eh, vamos a cerrar las puertas Para que la, la que la explosión sea mejor Y si así revienta Eh, y si le hemos encontrado un punto flaco A ver 3, 2, 1 Pues no, no O sea, no revienta tío Es bestial Pues nada Después de aguantar tanto Vamos a ver si es capaz de aguantar Un tiro explosivo De, no un misil Sino un tiro explosivo Porque un misil evidentemente lo va a destruir Un tirito explosivo De, de, del Shabash Yo creo que va a ser complicado, eh O sea, yo creo que no lo va a aguantar Pero, pero es posible Es posible O sea, esto es Vamos a ver Tendría que hacer una comparación Luego en un futuro De este coche Y el Insurgent Porque el Insurgent Era extremadamente duro Pero es que esto está siendo bestial también O sea, está siendo bestial El Insurgent solamente me lo cargué Al tercer misilazo o así A ver Vamos a ponernos aquí En posición En posición 3, 2, 1 Ha muerto, ¿verdad? Es decir Es la, la ráfaga más pequeña Que he podido soltar Ha sido esa Y creo que, creo que ha petado Es decir Creo, creo que sí Creo que, creo que ha reventado Pero vamos De lo lindo A ver Sí, ha petado Contra el Savage No ha, o sea De hecho ha petado Y ha petado bien duro además O sea, lo he destruido Pues Eh Nada, o sea Eso es lo que ha durado Este coche Madre mía, tío O sea Flipas Es que ese helicóptero Es la auténtica Es la auténtica Es una auténtica maravilla, tío Eso de ahí Eso que estáis viendo ahí enfrente Eso es una auténtica maravilla Así que nada, chicos Recordad que Si os ha gustado este vídeo Podéis dar un gran like En el vídeo Y si queréis El vídeo de Tanquerino El Crash desde Tanquerino Lo, bueno Lo podéis votar Podéis dejarlo ahí por Por, digamos Por los comentarios Que si lo queréis o no Y también recordad, chicos Que en cuanto lleguemos A 4.000 likes Eh Publicaré Este Crash desde Tanquerino Así que nada, chicos Vamos a poner esto aquí delante Eh Pim, pam Y ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? La prueba de fuego Voy a pillar el tanque Y voy a ver hasta cuándo Hasta, que, 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 que Quiero Este coche es tan duro Que lo quiero poner a prueba No creo que no haya nada En el mundo posible Que aguante Lo que dispara el Shabash Pero bueno Algo habrá O sea, es decir Imaginaros algo que aguante Un tiro de Shabash O sea, tiene que ser La auténtica maravilla Así que vamos a poner aquí La primera persona Preparados Listos ¿Cómo se disparaba aquí? Aquí, ¿no? Se disparaba de aquí De aquí Cañón de tanque Cañón de tanque Sí, quiero cañón de tanque ¿Cómo se disparaba? Se me ha olvidado Ah, de aquí Vale Imposible O sea Un cañonazo Y adiós Revientando un cañonazo Es decir No aguantas nada, tío Vamos, podemos reventar Todas las que quieran Porque van haciendo respawn ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! Tú, chaval Tira, tira para allá ¡Cómo mola, tío! ¡Se ha quedado, se ha quedado pillado! ¿Qué cojones? Me ha pegado un tiragel Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Recordad que eso Hay que llegar a ese número de likes Para poder hacer el tanque rey, ¿no? Espero llegar a ese número de likes Muy prontito Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Dejad un gran like Y nos vemos en el próximo vídeo En el próximo crash test Y adiós Por cierto, chicos El crash test del insurgent Ya ha superado las 100.000 visitas Y la verdad es que Desde aquí quería daros las gracias Que se me había olvidado decirlo Así que nada Muchas gracias por todo Y hasta el próximo vídeo ¡Chao!